usted hermano mío. Estoy bien, gracias, gracias por la invitación. Me siento complacido porque siempre cuando te fuiste de la emisora aquella, yo siempre me preguntaba dónde está Hino y me causó algo de sorpresa ver el letrero que dice ahí dónde está Hino porque la esposa mía y yo siempre nos preguntábamos, dejamos de escuchar la emisora cuando Hino se fue, pero a través de un amigo de la hija mía, él me dijo, no, pero yo trabajo ahí al lado de Hino. Bueno, pues entonces él habló contigo para que yo viniera aquí y les explicara más o menos de las cosas que yo me envuelvo, como dominicano y como ser un ejemplo para la comunidad dominicana. ¿Y ese apellido hermano de dónde sale? ¿Un poco francés eso? Ese apellido tiene una historia. Ese apellido es de descendencia de judíos sefárdicos. ¿Judíos sefárdicos hermano? Que se fueron de España a Inglaterra. El apellido es Barak, con C-K al final. Lo que pasa es que para ellos sonar inglés, cambiaron la C y la K por L-T y en Inglaterra, cuando le preguntaban eran Baralt, sonaba como English. Entonces, eso fue una manera de ellos evadir la persecución, porque no podían pronunciar el apellido judío. Sí, a mí me han dicho que Guzmán, Hernández, Bermúdez y hasta Gómez son los apellidos judíos, judíos sefárdicos. Los sefárdicos de los que están en España. O como se dice, Black Jews. Sí. Ahora, nosotros nos destacamos aquí en Venezuela, en Santo Domingo. Inclusive, en Venezuela, uno de los precursores de la independencia es apellido Baral. La avenida más grande de Venezuela es Baral Avenue. ¡Oh, wow! Fue de los que liberó a Venezuela con José Martí, le trajo la independencia. ¡Yeah, man! Entonces, el apellido es conocido y somos una sola familia. Sí. Hay Baral aquí, en Puerto Rico, en Cuba y en Venezuela. ¡Wow! ¡Mira qué bueno, Checo! ¡No, pero no! ¡No, pará, te lo pará! ¡No, magnífico, hermano! Y tú sabes que me encanta que tú hayas hecho esas investigaciones, porque muchas veces nosotros los latinos tenemos un apellido, ¿entiendes? Y no sabemos de dónde venimos, pero tú te has enterado. Por ejemplo, Muñoz. Yo empecé a hacer las investigaciones de Muñoz. ¿De dónde viene Muñoz? ¿De dónde viene? Una tribu en Australia. ¿En Australia? Sí. Que llegaron a Tingo María por un viento bien fuerte que hubo. Ellos estaban pescando. Arriba de canguro, ¿eh? Estaban arriba de un canguro y de pronto... Y el canguro brincó. Y de pronto llegaron los Muñoz a Tingo María. ¡Habemos Muñoz! ¡Habemos! Llegaron allá con un mazo de hierba y un vaso de agua. Y mira esto. Ahora están dando noticias en Nueva York. Mira qué progreso. Sí, mira. En América. Qué remontada. Han progresado bastante. Háblame de Patterson y Jersey. Bueno, Patterson es una... Yo estoy en el... Soy comisionado de Patterson. Estoy en el... Lo que dicen en inglés, Board of Adjustment. Lo que nosotros hacemos es que cuando las... La gente que está construyendo tiene dificultades que no está por lo regular, por lo normal, ese caso lo transfieren a nosotros, a nuestro departamento. O, por ejemplo, alguien quiere hacer un proyecto de un edificio o algo. Sí. Ustedes son los que ponen la traba. En lugar de tener, por ejemplo, él quiere... Nada más está facilitando 10 parqueos, 10 estacionamientos, cuando se necesitan 17. Entonces, el proceso normal no lo aprueba, sino que entonces lo mandan a nosotros. Eso es para dar un ejemplo. Ah, y ustedes te hacen un segundo estudio. Nosotros somos como los jueces. Tenemos nueve comisionados. Hay dos alternos y siete que hacemos la decisión si la construcción va o no, dependiendo el abogado, el que planea la construcción y el arquitecto presentan el caso ante nosotros. Es como una corte. Y eso lo hacemos todos los jueves. Yo voy para ti. Yo también. Estábamos bien hasta que tú me hablaste de esa vaina. Yo tengo un amigo que compró una casita vieja en un pueblo de New Jersey. La casita vieja pagaba 7 mil dólares en impuestos. El amigo mío se gasta plata arreglando la casita, la hace bien bonita, esto, lo otro. De hecho, hizo una subdivisión y vendió la mitad del lote por un lado y se quedó con el lote y con la casa de él. Pero ahora cuando va a vender la casita, que los nuevos compradores, fíjate, los nuevos compradores van a ver cuántos son los taxes. Los taxes habían subido a 21 mil dólares, hermano. 21 mil dólares los impuestos. Entonces, ¿cómo tú me explicas que una casa vieja, porque tú estás envuelto en esto, ahora, si tú fueras, tú estuvieras en la directiva de ese pueblo, yo iría a ti? Coño, compadre, yo quiero que tú me ayudes aquí, porque tú y yo somos latinos. Explícame esta vaina, porque cuando yo compré esta casa en 7 mil dólares, yo la iba a vender, yo esperaba que me iban a subir tal vez a 10 mil, maybe a 12 mil dólares, pero 23 mil pesos por impuestos. Yo me gasté el dinero en esta casa, ¿a quién le vendo yo esta casa ahora? ¿Qué dirías tú? Bueno, yo creo que existe en todas las ciudades un centro de apelación. Él puede apelar el valor de la casa y decir, en realidad, yo creo que se basa en él añadirle a la casa valor. Ok, time out. Él lo hizo. ¿Sabe lo que le dijeron? Le dijeron, ni el alcalde puede tomar cartas en el asunto, porque nosotros aquí ponemos los impuestos de acuerdo al listing price de la casa. Es decir, la casa se está listando en 700 mil dólares y por cada 100 mil dólares hay tanto de impuesto. Y eso no lo podemos violar, pero es injusto. Le aconsejo que se busque un abogado y que vaya, pues sí, porque hay una corte diseñada para eso, que el abogado presenta una apelación y tiene como un juicio donde expone el caso del dueño de la propiedad. Y por lo regular, sí, le hacen el ajuste. El juez determina si la declaración es precisa y en verdad tiene razón la persona. Y hay un juez que preside esto. Hay un juez que preside eso. ¡Oh! Eso no es así. Eso lo determina. Ahora, si te vas a la ciudad, a los empleados que están ahí, ellos te van a decir que no, que eso es... Esas son las reglas que tenemos. That's it is done, porque no quieren hacer más nada. Pero dígale a su amigo que busque un abogado, que contacte a ellos. Ahora, tiene que tener, la apelación tiene que ser, yo creo que es de enero al último día de febrero. Si te pasaste de esas fechas, tienes que esperar otro año. Y ya tendrías que pagar. Ya tendrías que pagar 20 y pico mil dólares. 21 mil y pico de dólares. Y lo malo es que cuando no lo puedes hacer retrativo, porque tú dirías, yo hago el complejo ahora, pero no. Porque a mí me pasó, mi negocio, yo tenía un negocio y tenía un edificio y lo compré y pagaba muchísimos taxes. Yo cuando eso no trabajaba para la ciudad de Paresos. Yo era así en lo que yo me desenvuelvo. Y me dijeron, no, cuando tú compres el edificio, pagaba 94 mil dólares de impuestos, el edificio. Y no que tú apelas de una vez y cuando ya eso se ventile, te van a devolver todo el dinero. Mentira. Le dijeron, no, es lo que me devolvieron. Me devolvieron la última cuora de los últimos tres meses. 13 dólares. Cuando perdí yo 240 mil dólares que pagué de más. Entonces, tú. Son injusticias que se cometen. Y las ciudades, a veces las ciudades pequeñas son las peores porque tienen el alcalde, este, al otro, al otro, al otro. Y es como, yo diría, como un boys club. Es como un club que tienen ellos. Y ahí hablan entre ellos durante, comiéndose un pasta mazú. Y dicen, no, no, a esto no lo vamos a cambiar, que nos hacen falta impuestos. Entonces, la ciudad es la que pierde porque la persona que va a invertir de nuevo en esa ciudad para mejorar el vecindario, que va a invertir en otra casa, dice, no, 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 no. Ya me voy de aquí porque esto es injusto. Sí, es verdad. De la ciudad pierde. Inclusive, anoche tuvimos un caso, porque yo estaba anoche, estábamos presidiendo. Una persona que quiere hacer un, quiere destruir un edificio viejo que tiene 20 años abandonado. Y presentó el caso. Y el único problema que tenía era que necesitaba 17 parqueos y él solamente estaba proveyendo 14. Ok, ¿en los planos? En los planos. Entonces, como es una zona donde en realidad no hay estacionamiento en la calle, está todo lleno, yo estaba de acuerdo con la sustitución porque, digo, la ciudad se beneficia. Eso ha estado abandonado por 15, 20 años. Está la ciudad perdiendo dinero. Está perdiendo impuestos ahí. Perdiendo dinero. Que vamos a sacrificar los tres estacionamientos porque ahora mismo como está, no hay parqueo como quiera. Entonces, ahora, como somos siete, el voto fue cuatro a tres, pero como quiera es un denio, un rechazado. No lo aceptaron. Porque para que lo acepten tiene que estar por lo menos dos votos arriba. Dos votos arriba. Entonces, por uno, el proyecto no fue aprobado. El señor tiene que volver a hacer todo de nuevo, presentarlo de nuevo, acomodar. Ahora hay que pagar al arquitecto. Hay que pagar todo. Sí. Él tiene que pagar todo y tiene que volver a presentar su caso como si nada hubiera pasado, como si no lo hubiera hecho. Y cambiar todos los planos porque la sugerencia era principalmente que quizás debía de hacer el proyecto un poco más pequeño para que acomodara los parqueos a la cantidad de apartamentos que iba a construir. Sí, sí, sí. Y ahora, pero ahora le cuesta, al que está desarrollando todo, le cuesta. Seguro que sí. Son burocracias que... Son burocracias, hermano, y son abusos. Es abusivo, pero son las reglas y nosotros tenemos que seguir. Y sabe lo que el amigo mío se dio cuenta también, hermano, que estas personas, ¿cómo se llama? El head planner o lo que sea, no son electos por los ciudadanos de la ciudad. Son asignados ni por el alcalde. El alcalde no puede echarlos. La persona que maneja la ciudad no los puede votar. Entonces ellos se creen los reyes y señores muchas veces y dicen, no, yo, esto se va a hacer así. Bueno, nosotros como trabaja eso, nosotros tenemos un planner que está con nosotros ahí y tenemos que es el que refuta. ¿Puesto por quién? Lo que, bueno, ese planner, no termino. Y tenemos un abogado puesto por ahí también. Esas dos gentes están elegidos por nosotros. O sea, nosotros votamos, cada año escogemos candidatos. Ellos vienen y se presentan ante nosotros. Si consideramos que el que está ahí está haciendo buen trabajo, entonces nosotros a votación lo sometemos y la persona que decidamos, esa va a ser el abogado o el planner por el próximo año. Entonces somos nosotros los que lo decidimos. Ahora, la ciudad es que le paga a ellos, naturalmente. Yo voto por este, por alcalde, hermano. Yo quiero ser el nuevo alcalde de Paterson. Estamos en eso, estamos pensando en eso. Hermano, piénsalo bien. Aquí tiene el apoyo nuestro. Me mata Luis Vélez. Espérate que Luis Vélez es mi amigo. Ustedes, dos alcaldes vamos a tener en Paterson. Sí, lo voy a poner vicealcalde. Vicealcalde. ¿En qué otro lugar vas a aprender cómo trabajes y cómo puedes ahorrar en los impuestos? Porque siempre te dicen que los impuestos suben, suben, suben. Hermano. Acá aprendiste cómo bajar. Qué lástima que ya mi amigo vendió la casa. No, siempre hay una solución. Inclusive yo he hecho apelación en mi casa y si voy a la gente que está ahí al frente de un escritorio, me dicen que no, que no se puede hacer nada. Pero yo sé la tramitación con un abogado, le digo, esto es lo que yo quiero, que me valore la casa. Y exacto. Y él va y presenta el caso y el juez lo aprueba o lo desestima. Pero tú tienes una oportunidad. No es que no hay. Bueno, finalmente, Leo, buscaste un invitado inteligente. ¿Qué Dios? Sí. Qué bueno. Tengo otra pregunta. Gracias, Moisés. Gracias. Moisés. Estamos bromeando si tú me has escuchado. Yo sé ya. Así es que yo hago radio. Gracias a Moisés por presentarnos aquí. Me encanta, me encanta, me encanta. Por traerte a ti aquí. Ahora te voy a hacer una pregunta porque tiene que ver con el Environmental Protection Agency, el EPA. Sí. Y esa gente, no se rigen por ustedes ni por los towns, ellos son, tienen licencia para decir, encontramos dos gotas de aceite en el patio y este aceite tiene que ser removido y la tierra tiene que ser cargada por un camión especial para llevarlo a Nebraska, donde vamos a ponerlo en un lugar donde solamente llega la tierra contaminada y eso te va a costar 18 mil dólares. ¿Por qué el EPA? ¿Por qué no hay una solución más cercana por aquí o una institución que se dedique a mirar esto? Porque esa gente tiene sangre fría. pasa mucho con las casas de nuestra gente, que tenían un tanque de petróleo para abastecer la boila o la caldera. La cambiaron a gas y ahora se quedó el tanque ahí, pero ahora vamos a poner como ejemplo a Lenín. Lenín compra una casa. Lenín es un joven dominicano que trabaja, bueno, eso sí es una mentira. No. Que trabaja, entre comillas. Lo del trabajo es mentira. Hay que hablar en serio después, es un muchacho muy sensible, muy sensible. Pero vamos a poner a Lenín como ejemplo, Lenín se compra una casa y él no sabe, es lo que fue al basement y vio una caldera de gas y ahora va y da un down payment para la casa. Y todo está bien y está todo excited, tú sabes la historia, ¿verdad? Pero ahora cuando en los papeles antes del cierre le llega una carta que dice usted tiene un tanque de petróleo ahí y hay que examinarlo porque si no, no hay cierre. Y ya Lenín tiene todo empacado y ya le dijo al dueño de edificio que se iba y todo eso. Y ahora el EPA quiere hacer una prueba del tanque y la prueba viene de la carta que recibe Lenín. Lenín es tu responsabilidad si tú quieres cerrar en esta casa de salir de ese tanque porque puede que tenga un liqueo, una filtración y vienen esa gente, hermano, y te hacen la vida cuadritos. ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo que tenía que hacer, hay compañías privadas que ellos bregan con el EPA y como todos tienen sus abogados que los representan para contrarrestar el EPA. Entonces usted busca una compañía privada que le remueva el tanque, una compañía privada que tenga accesos legales a presentar el caso delante del EPA y entonces la historia es diferente. Porque el abogado es el que pelea. Sí. Esa compañía no te va a cobrar barato, pero si hay algún problemita, ellos lo resuelven a través de los abogados con el EPA. Y un certificado de ellos es la ley. Un certificado de ellos ya está autorizado. La persona puede vender, puede hacer cosas, todo con la propiedad porque ya eso está declarado como limpio. Ahí está. Y tiene su certificado que puede vivir ahí sin ningún problema. ¿Qué pasó, Leo? No, acá a la gente le encanta lo que estamos hablando. Dice que los otros shows nunca te van a enseñar todo esto. ¿Qué le van a enseñar si los otros shows lo que están es hablando de Bob Bonny? Exacto. Por eso es que nadie lo oye. ¿Por qué tú crees que él no lo oye ya? Después que nos fuimos nosotros. Yo no lo oigo porque... No, nadie lo oye. No hay nada que edifique. No, ahí hay la familia de la gente que quedaron ahí. ¡Haló, haló, haló! Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con mucho más aquí en Hino Contigo. Dios te puso aquí. Gracias por la información, hermano. Ya regresamos. Gracias. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes lo pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Martino, yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a giudicar si la mozzarella es buena y es fatta por bien. Que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berger Boulevard en Fairview. City Supermarket está aquí para vos, para vos, para mí, para vos, para toda la comunidad. Tutti mondi, ven acá. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Realty One ¿Solamente tiene que llamar al teléfono? 646-469-7874 Dilo otra vez 646-469-7874 Señoras y señores, estoy en City Supermarket Enfrente de la carnicería Como ustedes ven Los cortes de carne más frescos Ustedes los pueden encontrar aquí Y todos los especiales o las ofertas que aparecen En el flyer o en el circular Aquí están Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella El hombre que hace la mozzarella Aquí en City Supermarket Y debo decir algo, es la mejor mozzarella El mejor queso italiano que he probado en mi vida Dino, yo te ringrazio de todo Ma yo quiero que la comunidad Que venga acá en City Supermarket Es la que va a giudicar Si la mozzarella es buena Es fatta per bien Que la comunidad venga para que busquen ellos Si, ven acá en Fairview 29 Berger Boulevard In Fairview City Supermarket está aquí Per vos Per vos Per a mí Per a toda la comunidad Tutti i mondi Vengan acá Vengan acá City Supermarket La ciudad de la horror Sau đây ¿Unote de la posesión hasta aquí? Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los días de costa a costa, de polo a polo, hermano, porque esto se puede escuchar mundialmente. Hay personas que nos siguen a través de las redes en Ecuador, en España, en donde más, el otro día llamaron de... En Brasil. De Brasil, hermano. Sí, señor, en Chile también nos escuchan, en México, en Holanda, teníamos gente que nos escucha por la noche. Esa es la gente que nos manda mensajes a las dos de la mañana, que nos dice, ¡ay, qué chistoso el show! Y uno tratando de acordarse qué parte fue chistosa. Tú sabes lo que es chistoso, hermano. Señor. Que hay muchas personas por ahí, que ya viene el spring, ya viene la primavera y después viene el verano, y no tienen un carrito, brother. No. No tienen un carrito. Especialmente aquellas personas que son solteras y que son un poco feas. No. Vamos a hablar así. No. Vamos a hablar así. Hay que decir las cosas como son. Porque tú dices así, mira a esa gente. Sí. En este programa no mentimos. No, mira a esa gente. No mentimos. Estás mirando para allá, porque dices así. No. Se dio cuenta. Se está mirando. Porque usted sabe que si usted es un hombre feo, la mejor oportunidad que usted tiene de conseguir una muchacha linda es un carrito lindo. Sí, no, claro. Y dinero. Y, bueno, donde yo lo voy a mandar no le hace falta ni dinero. Porque Leito Leonardo, en BuyRideKing.com, conoce todos los banqueros del área. Toda la gente que da préstamos para banco. Ok. Y usted llega ahí. ¿A ti te hace falta un carrito? Usado. Bueno. No, acabé de comprar uno. Hermano, pero qué fallo. Hubieras ido a BuyRideKing. Leo, ¿qué tenemos por ahí de Leito? Mira ese autito. Un Jeep Wrangler. Un Jeep. Esto es lo Jeep. Lo que evite que uno dice que en el verano que quieres sentir el descapotable. Seguro. Este es bueno y es bueno para la nieve también. Sí. Mira, mira qué bonito el auto. Sienta el aire en su cara. Sí. Sí. Y tú sabes que las chamacas les gusta esta aventura del Jeep y todo esto y la cosa. ¿No? Entonces, ¿qué es mejor que pasar por BuyRideKing.com? Sí, señor. Para que usted pueda ver en el lote de Leito todos los automóviles que tiene a la venta. Adel Muñoz compró su carro ahí. Yes. Leo, déjame preguntarte algo, hermano. ¿Cómo te va con el Pilot? Buenísimo. Buenísimo. Con los cuatro chicos que tenemos, los dos perros, el gato y todo lo que tenemos, van todos en el pile sin ningún problema. Todo ahí. Caben todo ahí. Richie Vega se compró su Aure ahí y ahora le dicen el señor Vega. Wow. Antes le decían. Richie. Richie. Ese, ese Vega, ese. Mira, ahí va Richie. Ahí va Richie. Llegó el señor Vega. Llegó el señor Vega. Mr. Vega. Mister. Eso es el problema. La mujer, la mujer le gustó el carro, se lo quitó. Ahora tiene que buscar otro. Pero le dejó el Honda. El Honda aplastado. Ay, Dios mío. Entonces, Richie manejó el carro dos semanas y ahora anda en el Honda. Sí, exacto. Pero bueno. Le gustaba la musiquita y todo. Es que en la casa de Richie se hace lo que él dice, siempre y cuando la señora está de acuerdo. Sí, 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 la mujer, pero el Richie dormía en el estudio, pero anyway, tres o cuatro veces ya al baileo, sí o no, vamos a hablarle de lo que aquí se dice la verdad. Y más cuando se olvida que la mujer está escuchando el show. Sí, a él se le olvida que la mujer escucha el show y se pone a hablar bobería y después dice, aquí ni te aparezca. Te veo en la noche. Entonces, el pobre Richie, ¿sabes que las mujeres dominicanas son fuertes? ¿Me lo dice o me lo pregunta? Te lo reafirma. En resumidas cuentas, amigos míos, bywriting.com, Leighton Leonardo, nuestro amigo del programa, nos ha respaldado siempre y tiene los carros que usted necesita. ¿Qué pasó? Y lo pueden llamar al 201-330-2100 y me mismo Leighton Leonardo, ahora tiene una pregunta para el doctor. ¿Qué pregunta tiene? Dice, buenos días, una pregunta para el doctor Héctor, digamos que don José, hispano, que no nos gusta sacar permiso, digamos para cambiar una boila que se dañó. En medio del frío, a medianoche. Mi pregunta, si hay un fuego en varios años adelante, ¿es cierto que el seguro no te paga porque no hubo certificado de ocupancia? Sí, tiene que sacar, para esas cuestiones tiene que sacar permiso obligatoriamente. Si tiene una emergencia que tenga que hacerlo, lo cual es muy difícil, que a las 12 de la noche tú tengas que hacer eso, cambiar la boila, tienes que sacar el permiso porque si no, tú puedes durar 20 años ahí y no pasa un problema. El día que pase un problema, un fuego, la compañía de seguro te va a preguntar que quién cambió eso y qué permiso tiene la compañía que lo hizo. La compañía que lo hace tiene que sacar el permiso con la ciudad, automáticamente, eso es obligatorio. Ahí no hay vuelta floja. Oh. ¿Verdad? Así que mira. Lo que uno aprende acá. Hay mucha gente por ahí que usted encuentra que son todólogos y saben todo y yo te lo hago y no hay problema y pa, 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 mira. Pero si tú no te censuras que sacaron el permiso, tú puedes estar metiéndote en tremendo lío cuando pasen tres o cuatro años y se quema la propiedad o lo que sea. Ahora, 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 yo quiero que tú me ayudes a sacar las patas. Yo quiero, hey, gracias por traer a Héctor aquí. Ahora, fíjate esto. Va a haber una fila. Yo tenía un tanquecito de agua, 50 galones, y eso es fácil cambiar. La conexión del gas, la conexión del agua fría que entra, la caliente que sale. Yo digo, esta vaina la hago yo mismo. Me compré ahí en Jundipo unos shark adjusters de esos para no tener ni que soldar. ¿Sabes? Y puse mi tanque del calentador. Pero, escucha esto. Yo pongo el tanquecito, todo está funcionando bien, pero ¿qué va a pasar ahora si yo tengo un problema o si quiero vender la casa? Bueno, lo que lo que te recomiendo, tú puedes llamar a la ciudad y puede venir, que venga un inspector y chequee el trabajo que tú hiciste. Y si el inspector lo aprueba, ya, eso es todo. Ok, ¿y qué excusa yo tengo? Yo digo, señor inspector, yo no sabía que había que sacar permiso. Me hago el chivo loco. Exactamente, tú dices, yo no sabía, y usted sabe, la situación no estaba tan buena, y yo, como tengo habilidades, lo hice, pero yo quiero que ustedes chequen, asegurarme que está bien todo y que me den el visto bueno. Y ayuda si uno se hace el chivo loco y que no hable inglés. Ah, dije, no, mister, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, mister. La ignorancia no es excusa. Hay que traerla Héctor de nuevo, ¿eh? Exacto. Señor, gracias Leighton por llamar y por la pregunta, buena la pregunta de Leighton. Sí, señor. Es un error que cometemos muchos latinos todos los días en los Estados Unidos. En nuestras comunidades siempre hay gente que lo saben hacer todo, pero no tienen licencia para hacer nada. Entonces mucha gente cae en eso porque se ahorran mil o dos mil dólares y luego le cuesta mucho más. Héctor, te damos las gracias por estar aquí, hermano. Espero que la hayas pasado bien. Ah, excelentemente. Y me encantó por fin encontrar a Hino. Gracias. Ya sé dónde está Hino, por fin. Gracias, hermano. Esta es tu casa y nos gustaría, muy seriamente hablando, traerte por acá de vez en cuando. Y abrir el chat a preguntas acerca de todo esto porque esto es una persona que está en el cuerpo, que toma decisiones en Paterson, que es una ciudad bastante grande, pero esas mismas decisiones yo creo que son más o menos en todas las ciudades de New Jersey, más o menos. En todas las ciudades, todas tienen sus regulaciones, pero Paterson, una comunidad que está creciendo mucho, las decisiones de nosotros son mucho más difíciles que en otras comunidades, como te digo, porque estamos muy poblados. Sí. Entonces, cada vez que se hace más difícil aprobar proyectos y construcciones, porque los que desarrollan estas cosas, ellos quieren salirse con las de ellos. Si saben que pueden hacer cinco apartamentos, te vienen y te presentan diez. Entonces, uno tiene que romperse la cabeza para ver si puede hacerlo, decirle que no, que no se puede, etcétera, etcétera. Entonces, ¿recomiendas invertir en Paterson? Claro que sí, porque estamos haciendo grandes cosas. No sé si tú has notado, Paterson está construyendo mucho, mucho ahora. Y a través de las nuevas construcciones estamos proveyendo más seguridad, nos aseguramos que haya seguridad, que haya cámaras de vigilancia, que hay gente que cuide en el edificio cuando se construya algo nuevo. Estamos contribuyendo a eliminar la delincuencia, las drogas, la gente en los sitios, en las calles. Eso es lo que estamos haciendo. Y las cataratas siguen ahí, lindísimas. Claro, y estamos haciendo nuevas cosas para las cataratas, para que se vea más atractivo y atraiga más turismo. Pues Héctor, gracias por estar aquí, hermano. Un aplauso para ti. Gracias, gracias. Un placer. Debo decirte que la entrevista resultó mucho mejor de lo que yo pensaba. Aprendimos mucho. Y todavía no es nada. ¿Eh? Todavía no es nada. Y lo que viene, y lo que viene. Ya se preparó para la próxima. Esto se pone bueno. Es que los oyentes inteligentes me escuchan a mí desde tres patines, bro. Exacto. Sí, sí. Me pasó, chico. Saludos a tu esposa. Ok, ok. Y dile que muchas gracias por escucharnos y tú, por supuesto. Y te tendremos por acá otro día. Ok. Nosotros regresamos. Hoy, ¿es el mes de la herencia dominicana este mes? Sí, en estos días, la independencia. Ya pasó, era en febrero. Sí, la independencia, ¿no? La independencia era en febrero. Tenemos mucho más para ustedes. Franciel Camposano va a estar por aquí hablándonos de real estate. Susan Rybin con una sorpresa. Ah, sorpresa. Luego. Sí, señor. Ya regresamos en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es la...